Cuando se habla de la liga de ascenso, nos imaginamos aspectos como estadios de mediana categoría, uniformes terribles, calidad de juego baja y sobre todo, poco dinero. Sin embargo, la realidad es otra, y si hablamos de dinero, el ascenso MX no se queda atrás en cuanto a fichajes. Y para prueba de ello, conozcamos a estos 10 futbolistas que alguna vez reinaron en primera división y que hoy en día se ganan la vida en la segunda categoría de México. Navarrete, su historia es quizás de las más tristes que hay en el fútbol mexicano. Armando, después de andar por varios clubes durante su carrera, llegó a la América para demostrar lo que valía como portero. Pero algo con lo que él no contaría, es que siempre viviría a la sombra de un tal Guillermo Ochoa. Aunque decir verdad, cuando Ochoa no estaba, Navarrete respondía de manera óptima. Motivo por el cual, cuando Guillermo salió a Francia, la titularidad fue para Navarrete. Sin duda, uno de los peores errores cometidos por el América, ya que sus actuaciones fueron severamente criticadas. Y con justa razón, pues incluso causó una eliminación de las águilas. En resumen, hoy está en el ascenso. Y por su precio de 900 mil dólares, parece que seguirá ahí por un rato más. Ya que veo difícil que algún club pague esa cifra por él. Johnny Magallón. Sin lugar a dudas, cualquiera que hubiese visto jugar a Magallón, diría que su retiro futbolístico iba a ocurrir con Chivas. Y es que sus mejores momentos fueron ahí. Un defensa en toda la extensión de la palabra. Y muy confiable sobre todo. Sí, es verdad que con León logró el histórico bicampeonato. Pero con Chivas logró un título que se recordará por mucho. Pues él fue una pieza importante de aquel acontecimiento. Circunstancias de la vida lo llevarían a jugar en Argentina. Y con el poco éxito alcanzado allá, volvería a México para reforzar a los mineros del Zacatecas. Un final no tan feliz para un defensor como él. Al día de hoy, su carta vale un millón de dólares. Un precio que un club difícilmente pagará. Ángel Reina. La carrera del pleititos Reina es sin duda una de las más catastróficas que hemos visto en la historia de la liga. Campeón de goleo con América y fichaje bomba de Chivas. Alguna vez, Reina estaba destinado a convertirse en un importante referente del fútbol mexicano. Pero este jugador tiene lo que se conoce como problemas de actitud. Una lástima porque el talento con el balón sí que lo poseía. Sin embargo, su carta sigue costando algo de lana. Un millón de dólares para ser precisos. Con ese precio, es poco probable que regrese a Primera División. Donde los lujos como viajar en aviones privados y cenar en restaurantes de 5 estrellas son algo común. Ahora en segunda, es todo distinto. Leobardo López. El presente de este futbolista se coloca en el Club Celaya. Mismo donde su carta de fichaje ronda el millón de dólares. Fuera de eso, Leo tuvo un paso brillante por la Primera División de México. Obtuvo un par de campeonatos con los tuzos del Pachuca. Así como la brillante Copa Sudamericana. Y además, una histórica Copa MX con los tiburones del Veracruz. Leobardo fue parte importante de algunos de esos campeonatos. Pero tuvo una baja de juego terrible. Y hay que agregar que los jóvenes hidalguenses empujaban fuerte para ser titulares. Con ello, el futuro de Leo cayó hasta la Liga de Ascenso. Misma que de hecho, no paga nada mal. Pero en cuanto a lujos, es bastante limitada. El Hobbit Bermúdez. Futbolísticamente hablando, Bermúdez era uno de los diferentes. Era de esos que si lo veías jugar fácil, se notaba que tenía un don especial con el balón. Y a pesar de su baja estatura, el Hobbit siempre se las arregló para ser un jugador dinámico. Y con una buena visión de campo. Características que lo llevaron a la América en lo que fue el tope de su carrera. Sin embargo, hoy en día, la realidad lo ubica en el ascenso. En específico, con los cafetaleros. Club donde el Hobbit es el más valioso con valor de un millón de dólares. No obstante, este joven literalmente tenía en sus pies la posibilidad de ser recordado de una mejor manera. Omar Arellano. Llamado a ser un ídolo en construcción en Chivas. A la Pina se le subieron los humos muy rápidamente. Y es que tenía todo para triunfar. Tanto que de dar brillantes actuaciones, en especial ante el América. Tenía todo para poder trascender en este fútbol. Inclusive contaba con una velocidad fuera de lo común. Lo cual era de las características más llamativas de Arellano. Sin embargo, las bajas de fuego terribles llegaron. Y rápidamente comenzó a descender de categoría y nivel. Tanto hasta encontrarse en el Tampico Madero hoy en día. Uno pensaría que aún está para primera división. Pero con el millón de dólares que cuesta, más de uno se la piensa bastante antes de contratarlo. Javier Orozco. Un año eres campeón marcando cuatro goles en una final. Y para el otro estás completamente desaparecido. El chuleta está sufriendo esa extraña situación que sucede en el fútbol. A veces es muy bueno, pero a veces es bastante malo. Así es esto. Orozco tuvo buenos momentos con Cruz Azul en años anteriores. Pero la constancia se fue reduciendo levemente. Tanto que pasaba de banca a banca en los clubes que jugaba. No fue hasta que llegó a Santos donde al parecer encontró a Comodo. Pero incluso ahí mostró un rendimiento normal que lo dejó fuera del club. A final de cuentas, hoy está en segunda. Y como ocurre con los demás, su precio es bastante alto. Y es difícil que un equipo de primera se arriesgue con ese costo. Joel Wiki. En su momento fue un seleccionado nacional. El ex defensa defendió los colores del Cruz Azul, Pachuca y Morelia. Wiki Dios siempre cayó en lo que se conoce como el bullying futbolero. Ya que en ocasiones no era el mejor defensor que digamos. Y en otras veces se veía incluso torpe al conducir el balón. Fue además la mira de muchas críticas. Y lo peor sin duda fue su desempleo temporal. Ya que nadie requirió sus servicios y quedó totalmente desempleado. Hoy en día ya tiene equipo. Pero su carta está bastante alta aún. Pues cuesta 1.2 millones de dólares. Cifra que ningún equipo de primera pagará por este defensor. Quizás ya esté condenado a seguir en la segunda hasta el resto de su carrera futbolística. Sin duda una pena. Alejandro Palacios. Quizás uno de los porteros con mayor bullying futbolero en la historia. Pero a decir verdad era un excelente arquero. Por alguna extraña razón los Pumas decidieron darle las gracias y mandarlo directamente a la segunda división. Y es que a veces si salvaba buenos partidos. Pero en otras se aventaba unos errores garrafales que costaban puntos valiosos. Quizás ese fue el mayor motivo por el cual fue despedido de los felinos. Pero lo que siempre mostró el picolín fueron las ganas de sobresalir y de ser un icono de los Pumas. Pico Dios solamente se quedó en el intento. Y como nadie lo quiso en primera, hoy lo encontramos en segunda con el San Luis. Sin embargo no es nada barato. Pues si alguien requiere de sus servicios tendrá que pagar 1.3 millones de dólares. Sin duda está de pensarse. Alejandro Castro. Nada fue lo mismo para Alejandro desde aquella siniestra final contra América. Donde Alejandro anotaría un autogol que mandaría las cosas a la largue. Y peor aún, fallaría un penal resbalándose de manera dramática. Castro cerraría ese capítulo con Cruz Azul. Esto para buscar suerte en Pumas. Club donde lo hizo bien. Pero fácilmente podría ser sustituido por alguien más. Acción que sucedió de inmediato. Y con la nueva ideología de Pumas de volver a ser cantera nacional. No dudaron en mandarlo a la segunda división. Directamente al San Luis. Y la razón principal de que no se ubicara en otro club de primera. Fue su precio. Pues cuesta 1.5 millones de dólares. Un precio que no muchos están dispuestos a pagar. ¡Suscríbete al canal!